Música No tenerle miedo a nada, no tenerle miedo al fracaso, aventarse, no ponerse excusas, ni pedir perdón, ni pedir disculpas. Ustedes tienen la misma oportunidad de estar aquí que cualquier otro emprendedor, entonces créanselo y vayan a por ello. Un mensaje para las mujeres emprendedoras mexicanas, lo primero es que créetela por favor y no necesitas bajar el volumen a las voces exteriores que siempre nos van a estar criticando y nos van a estar señalando, no faltará quien levante la ceja y diga, ¿de verdad vas a poder emprender y tener un negocio y ser buena mamá o ser buena esposa? No escuchen eso, escuchen su voz interior y luchen por lo que quieran. La segunda es que sean ambiciosas y no les dé pena decirlo en público. A mí me gusta mucho decir que me encanta crecer mi negocio, me encanta tener poder, me encanta que me vaya bien, me encanta dar empleo, me encanta planear y buscar como un negocio más grande. Entonces hay que ser ambiciosas sin pedir disfrutas. Y la tercera es que disfruten lo que están haciendo. Yo durante muchos años estuve con una gran necesidad de demostrar, demostrar que podía ser una buena mamá, una buena pareja, una buena hija y una buena empresaria y que en las juntas de consejo iba a decir las opiniones súper inteligentes. Y no, en el momento que me metí la toalla y dije, ni hay mamá perfecta, ni empresaria perfecta, ni consejera perfecta, disfruten más. Entonces las invito a que disfruten más y no se preocupen tanto por lo que van a decir los demás. Disfrútenlo, prepárense por supuesto, pero háganlo más tranquilas y disfrutando más. A ti que quieres empezar un negocio, aviéntate. Primero busca la oportunidad en el mercado. ¿Qué falta? ¿Qué puedes solucionar tú que nadie más está haciendo? ¿O qué puedes hacer tú mejor que nadie más está haciendo? Y ya que lo tengas, aviéntate, haz una prueba, una prueba piloto o un MVP, un producto mínimo viable, para que no te gastes toda la lana en hacer esta prueba piloto. Y ya que veas que sí funciona, que sí estás solucionando algo, entonces ya busca inversionistas o busca el capital para hacerlo más en grande y seguir creciendo. Uno, por supuesto, lo que siempre digo, que te apasione, que te guste mucho, que sientas que tienes un propósito más elevado, que no nada más es por la cuestión económica o no nada más es por algo pequeño que quieres conseguir. Yo amo mi país, yo amo México y siempre les digo, tanto a las mujeres como a los hombres, que emprendamos pensando en México, que emprendamos buscando tener un impacto positivo. México se merece, México se ha perdido por demasiado tiempo del 50% de su talento, que ya no se lo pierda. Que podamos las mexicanas dar lo mejor de nosotros y lo hagamos siempre pensando en nuestro país y en lo mejor que podemos dar. Y la tercera es que en casa busquemos la forma de dividir las tareas y la forma de educar hijos, que sean menos egoístas y hijos que se sientan orgullosos que nosotros también trabajamos y que busquen la manera de ayudarnos. Yo recuerdo en mi casa comíamos casi siempre lo mismo hasta que un día una de mis hijas me dijo, ma, yo me voy a comprar un recetario bueno y yo voy a ir al súper porque aquí ya no se come casi lo mismo. Entonces es padrísimo cuando otro de la casa entra y te empieza a ayudar o estás cansada. Entonces permitamos a los hijos de las parejas que sean empáticos, no querramos hacer todo nosotras porque a veces nos dirigimos las mujeres todas poderosas y no nos queremos mostrar cansadas. Entonces muéstrense cansadas, muéstrense enojadas, tristes, vulnerables, les sirve mucho a los hijos y permitan que les ayuden para que la carrera no sea tan pesada. Muchas veces la carrera de las mujeres, todas las mujeres mexicanas y latinoamericanas es muy pesada porque queremos hacer todo y no delegamos. Confíen en los demás, deleguen, levanten la mano, griten, digan que están cansadas. Formen un equipo, un equipo que las apoye para que lleguen muy lejos. Algo muy importante y un problema gravísimo en el mundo del emprendimiento a nivel mundial es que no hay suficientes mujeres inversionistas. Por lo tanto, a las mujeres emprendedoras se les cierran un poquito las puertas porque muchas veces los hombres que invierten no se identifican con la emprendedora, no se identifican con el producto y entonces están fuera. Para lograr reducir esta inequidad hay que buscar a que haya más mujeres inversionistas. Las mujeres empresarias mexicanas todavía vivimos una gran desigualdad. No se nos invierte igual, no se nos cree igual, no nada más a los empresarios, hasta a las investigadoras, a las académicas. Tienen que demostrar mucho más, tenemos que demostrar mucho más nuestra validez y nuestra calidad y nuestros conocimientos. Entonces yo les diría, uno, rodíense de gente que sea su porrista. Rodíense de gente que les recuerde todo lo que valen cuando están cansadas, que les recuerde todo lo que han hecho bien. Y ustedes también conviértanse en porristas de otras. A las mujeres mexicanas nos hace falta apoyarnos más entre nosotras y busquen mentoras y mentores, por supuesto. Levanten la mano, pidan ayuda. No se imaginan cómo la gente de verdad siempre está disponible para ayudarte y para darte consejos. Y yo así lo he hecho mil veces, he levantado la mano o el teléfono y digo, ay, me dices cómo le has hecho en esto o me puedes explicar cómo conseguiste tal cosa. Entonces hay que preguntar, hay que acercarnos a mentoría, hay que convertirnos en porristas y hay que rodearnos de gente que nos eche porras y crearnos. Lo primero es siempre tienes que poner el ejemplo. Tienes que ser empática, tienes que conocer a tu gente, a la gente que quieres inspirar. Tienes que ponerte en sus zapatos, saber cuáles son sus problemas, qué es lo que les está pasando. Y de ahí tienes que también enseñar. No vale nada más con decir, mandar, hacer, sino también enseñar para que realmente puedan ir creciendo y que luego esa gente pueda hasta relevarte de tu chamba. Entonces, muchas cosas. Pero lo más importante es eso, ¿no? Enseñar con el ejemplo. Si quieres liderar un equipo como mujer, es bien importante que confíes en los demás y que delees. Hay como dos tipos de líderes. Hay un líder que brilla solo y tiene gente a su alrededor. Y hay líderes que consiguen que todos brillen a su alrededor. A mí me gusta más la segunda versión. Si quieres llegar muy lejos, no hay nada que podamos hacer solos ni solas. Tenemos que llegar en equipo. Entonces, una manera muy padre y algo que me ha funcionado a mí un montón es crecer a la gente que está alrededor de mí y confiar en ellos y mirarlos. Nuestra mirada construye al otro. Y si tú miras a la gente de tu equipo con la confianza de que pueden dar más, que lo están haciendo súper bien, que sabes que son gente brillante, gente capaz, gente que va a ayudarte a llegar lejos o ayudar a la compañía o el emprendimiento que están haciendo, es súper importante. Entonces, lo que yo diría es no dejes nunca de ver a tu equipo a los ojos, a la cara. No dejes nunca de ser empático, de echar porras y de permitir que brillen los demás. Que no seas una líder que solo brilles tú sola, porque hay que cuidar. Yo creo que lo que más te diría que podríamos cuidar si quieres ser un buen equipo es tu ego. Porque nuestro gran enemigo en toda nuestra vida de emprender, desde que empiezas a la mitad y cuando sostienes una empresa y un emprendimiento, es el ego. Entonces, sé muy consciente de que no te vayas a marea arriba de un ladrillo, de que no creas que tú sola puedes conseguir las cosas, que valides y que eches porras. Yo soy súper porrista, me encanta echarle porros a la gente de mi equipo. Y a la gente le gusta trabajar con personas que reconocemos lo que hacen, que delegamos, que echamos porras, que permitimos que crezcan y que permitimos que brillen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!